La Guardia Civil ha detenido a una persona en Alcalá del Río, en Sevilla, por robar un total de 246 colmenas y enjambres, causando unas pérdidas económicas por valor de más de 30.000 euros. Fue gracias a uno de los equipos ROCA que se pudo encontrar al infractor y además denunciarlo por poseer explotaciones apícolas sin estar dado de alta para ejercer esta actividad.